¿Ves a algún chonopo? ¡No! Yo tampoco oigo a ninguno. Si los chonopos tienen a la princesa Elena... ¡Nos dejarán en paz a nosotros! ¡Soldado Hibis! Es nuestro deber como jefe del castillo y soldado del ejército de Avalor proteger a la princesa heredera, pase lo que pase. Y ahora a formar. ¡Es una orden, soldado! ¡Sí, señor! ¡El peligro ya ha llegado a la ciudad! ¡Nuestro mago no está, no hay que dudar! ¡Debemos actuar! ¡Viendo la gravedad! ¡A la princesa hay que salvar! ¡Un valiente ha de llegar para ayudar! ¡Debemos actuar! ¡Hemos de actuar, luchar! ¡Como un caballero audaz! ¡No nos podrán parar! ¡Si muerden, pues quizás! ¡Au! ¡Muy firmes hay que estar! ¡Es victoria o fracaso! ¡Lo tendría que pensar! ¡No, señor! ¡Hay que actuar! ¡Es verdad! ¡Hay que actuar! ¡Hay que actuar! ¡Hay que actuar! ¿Aún crees que hay que actuar?